Ahora, si alguien utiliza este dispositivo para irrespetar la ley antirruido, puedes usar este otro aparato para llamar al 911. El exceso de ruido impide que podamos dormir, estudiar o conversar. Por eso, ahora el 911 también atiende emergencias por ruidos. Y recuerda, solo necesitas llamar una vez y tu denuncia será atendida tan pronto como hayan unidades disponibles. Debes tener en cuenta que las urgencias médicas y situaciones de peligro tienen prioridad. 911. Todos los servicios de emergencia en un solo número.